Perdona, te puedo hacer una preguntita muy rápida. ¿Sabes a qué mercado energético perteneces? La verdad... No lo sé. Al mercado español. Al mercado español. Sé que vienen unas letras P, P, V... Pero no sabría decirte. Mercado NOS. Yo pago muy poco. Tengo nada más que cuatro o cinco luces. Hay dos mercados energéticos, libre y regulado. No sé si no tenemos ni idea. No lo sé. ¿El libre tiene algo que ver con las energías renovables? Creo que hay dos, pero ni idea. Es regulado. Es regulado por el gobierno. Es la tarifa regulada. Qué guay. No, es que yo no tengo ni idea. No, ¿eh? No. El libre oscila y el otro no oscila. Creo que ha quedado claro que muy poca gente sabe a qué mercado energético pertenece, si al libre o al regulado. Así que voy a consultar a un experto para que arroje algo de luz a esta duda tan común. Más de la venta de los españoles no sabe si pertenece al mercado libre o al regulado, como puede ser. ¿Qué es? Pues al final, Samantha, porque no nos preocupamos mucho, la verdad. Solo miramos ese precio final que estamos pagando la factura y no nos preocupamos si estamos pagando más por un concepto, por otro, qué tarifa tenemos. Pasa un poco como con los móviles. Pagamos una cuota fija y al final nos preocupamos de todas las condiciones que hay detrás. Pero en el precio de la luz sí que hay que ser consciente de lo que estamos pagando. Y hay mucha diferencia entre el mercado regulado y el libre. Sí, sí que hay mucha diferencia porque el mercado regulado al final tú vas pagando la luz según el megavatio hora que se establece diariamente, del que vamos hablando los medios. Hoy 500, pues pagamos a tanto el kilovatio hora. Hoy baja, mañana me lo bajan. En el mercado libre, sin embargo, es mucho más estable. Son tarifas estables, digamos, con la que te garantizas tener un precio más fijo y que se va renovando con el paso del tiempo. Lo que todo el mundo quiere saber, ¿cuál es la mejor? ¿Qué mercado es mejor, el libre o el regulado? Eso es lo que todos nos preguntan. Hombre, claro. ¿Cuál es la mejor opción? La que se vaya adaptando un poco a lo que tú quieres. Al final se trata de que tú elijas si prefieres pagar un precio fijo durante todos los meses o prefieres esa variabilidad de que un mes pago 60, otro 80, otro 40. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué hay cada vez más gente que se pasa del mercado regulado al libre? Pues porque la gente prefiere saber que va a pagar 60 euros de media durante el próximo año, se hacen sus presupuestos y no tienen que estar pendientes de si este mes pago 80, 120 o 200. Lo que ha pasado en España es que al final están pagando muchísimo más en el mercado regulado en el último año y han sido los que más se han visto impactados por esta crisis energética que los del mercado libre. En el mercado regulado les ha subido muchísimo la luz, han pagado muchísimo más por sus facturas y han sido los verdaderamente perjudicados. Es algo paradójico con respecto a la idea inicial de ese mercado regulado. ¿Cómo puedo saber que mi contrato es el que más me conviene a mí? Hay un truco, por decirlo de alguna forma, que mucha gente desconoce. Fíjate, Samantha, en todas las facturas de la luz, en todas, hay un código QR abajo, casi está escondido. Es verdad. Ese código QR, si tú lo escaneas, te va a la página de la Comisión Nacional de Competencia, que es un organismo oficial, y con ese código QR te dicen cuál es la mejor tarifa para tu hogar, para tu consumo y para tu potencia. Vale. Si es la que tienes ahora o es otra que pueda haber mejor en el mercado. Necesito ahora mismo una factura para buscar ese QR, José María, ¿lo necesito ahora mismo? Quiero ver ya el QR. Conclusión, no tener la información pasa factura, y en este caso mejor dicho que nunca. Lo más importante, tenemos que saber si pertenecemos al mercado libre, que tiene un precio más o menos fijo, o al regulado donde pueda haber oscilación de precios. Y a partir de ahí decidir nuestro ahorro.